¿Qué tal amigos y seguidores de Recurio Planormal? Muy buenas noches, mi nombre es Beto Cabrera y nuevamente saludándolos la segunda ocasión que nos dirigimos a ustedes, ya les comentamos donde estamos en la localidad de Damián Carmona en el municipio de Tamazopo, en el estado Potosino, en la República Mexicana. Por aquí la verdad vamos a iniciar una investigación muy muy interesante en un sitio que de verdad está hasta mandado a hacer para hacer una película de terror, ya ahorita ustedes van a estar viendo lo que les estoy hablando, algunas personas se conectaron con nosotros por la tarde y se percataron de lo que les estamos hablando, vamos a iniciar esta investigación, los invitamos a que compartan la misma porque en un momento más estaremos haciendo ejercicios con fuego y también unos de invocación, porque al parecer de verdad se siente en el interior que hay demonios y además seres elementales. Creo que el equipo nunca ha estado en un sitio así, así es que vamos a ir a un sitio a esta investigación. Ya por ahí les habíamos mostrado el interior de esta ex hacienda ya en ruinas, una verdadera pérdida para la parte arquitectónica aquí en la Huasteca Potosina. Si nos dimos a la tarea de venir aquí es para que ustedes conocieran este tipo de sitios, sitios que difícilmente podemos conocer, que difícilmente tenemos acceso y estamos rodeados, rodeados de naturaleza. Ustedes alcanzan a escuchar algo así como un río, un paso de agua y es que es lo que les comentamos, estamos rodeados realmente por agua, naturaleza, árboles, vegetación, 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 muy interesante, unos árboles que de verdad dan miedo, que las ramas se impregnan en las paredes que ya de tantos años de abandono, pues esto pasa a ser vandalizado, pasa a ser prácticamente abandonado y utilizado para no cosas buenas. Si es un lugar plagado de energías, es un lugar que probablemente no ha sido utilizado para cosas buenas, ya lo comentábamos y además profesor Paquito, un lugar que es un lugar que prácticamente la gente le teme venir en la noche aquí, o sea, así se habla de muchas situaciones que han acontecido, que ellos se han dado cuenta y creo que hoy no va a ser la excepción, probablemente encontremos algo interesante que tenga que ver con seres elementales, con seres demoníacos, no lo sabemos y corremos el peligro de que algo se nos caiga porque como les digo, esto está en derrumbe. Es que vean, 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 no te imaginas que en una localidad, en una comunidad que pertenece a Tamasopo haya habido una construcción tan emblemática y representativa de aquellos años y que todavía se mantenga en pie parte de su construcción, hay 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 parte de su Y eso tendría que ver con los antiguos dueños, profesor, o algunos bandidos o personas que habían venido a esconder aquí, pues, los botines que lograban obtener. Es que fíjate que la sensación que a veces les compartimos de sentir que alguien se asoma de los espacios que quedan, profesor, sean ventanas, sean puertas. Sí, eso es como una sensación que alguien nos esté observando, no tanto que estén atrás de nosotros como comúnmente pasa, pero que estén enfrente esperando a que vayamos hacia ellos, porque sí, el primer golpe se escuchó aquí, en este lugar. Y ya no se escuchó nada. Y hay que tener mucho cuidado también, profesor, porque se está cayendo esa madera, no vayamos a tener un accidente. Y ya no se escuchó nada. Pásame. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué necesitas? Va hacia ti, profe. Cuidado, güey. Profe, está plagado aquí, güey, de energía, güey. Malignas, cabrón. Mira. ¿Qué necesitas? Mira, acércate. Va hacia ti, güey. Fíjate que casi nunca se hace el remolino hacia donde están ustedes, siempre es hacia afuera. ¿Son varios? Sí. Las semestillas que están resguardando este lugar, les pido que se acerquen. Que se acerquen a nosotros. No seas, cabrón. Ahí está, profe. Mira, mira, mira. Aquí, profe, aquí. Mira, 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 mira. ¿Quién eres? Quiero atacar, profe. Ah, cabrón. ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Ven, acércate. Profe, esto, esto, esto sí está un poquito, se está saliendo de control, güey. Ven, acércate. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ven. No mames, güey. Yo creo que la sensación de estar aquí no se le puede transmitir en su totalidad a la gente que nos está viendo. Pero ellos están siendo testigos de lo que acabamos de vivir, profe. Yo te dije, aquí hay guardianes malignos, güey, que no están contentos con nuestra presencia. Pues, de hecho, quiero mandar un saludo muy especial. También hay de Vargas, que está muy pendiente de la transmisión. Dice, profe, que también escuchó un grito. La verdad es más perceptible para la gente que está siguiendo la transmisión en vivo, auditivamente hablando. No mames, ¿qué fue eso? A ver, sal, sal, sal. Sal por allá tú. Escúchame un poco rápido. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue, güey? Escucho un madrazo, güey. Muy fuerte en las láminas, harían, güey. ¿Escuchaste? De acá afuera, güey. Auditivamente hablando. Auditivamente hablando. Auditivamente hablando. No, no sabemos si carregues. Algo de otro no muy fuerte. Como si se hubiera quedado una lámina, güey. Mira. ¿Que se haya movido? No, no, no. Como si se hubiera caído, güey. Sofe, fue. Ten cuidado, profe. Es que también no se nos hayan metido en vivo, güey. No, güey. Nada. ¿Nada ya, por favor? Nada, pero nada. Para escuchar. Mira, mira, mira. Luz, una, luz, una, luz. Una, luz, una, luz. Se vayan a caer, güey. Aquí viene una lucecita, güey. Ay, no sé si es una... Como luciérnaga, güey. Estaba muy grande, cabrón. No, profe. Ese aviso es más... No, los quiero aquí, cabrón. Eh. Continuaremos en el... En la localidad de Damián Carmona. Y de aquí también nos vamos a ir a... Su cementerio que... Al igual que este lugar... Nos comentaron que... Acontece en... Situaciones paranormales. ¿Dónde crees que... Podamos empezar también a... A mover las... Mover, así, güey? Mira, acá se escucha. El árbol, güey. Parece más que en ese árbol con... La verga, güey. ¿No se metería alguien, güey? No. Seguro. Sí, como chinos, que no. Sí. Lo vamos para descartar. Es que no sé si ha hecho una lámpara. Pero sombras, güey. Sombras. Sí. Ahora vamos a ir a poquito. Sí. Te... Te voy a preguntar, profe. ¿Dónde podemos hacer esto? ¿Pensamos algo en el árbol? Sí. Sí. Y algo en el árbol. Y algo en el árbol. Sí. Pero ¿sabes qué, güey? Sí. 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 Espíritu Santo, esperando que encuentre la luz, el camino correcto, ven acércate, esta cruz es para ti, ¿estás molesto con nosotros, quieres que nos vayamos? Que alguien llora, profe, si es cierto, güey, si, güey, como, mira, no, no, no quiero tampoco pecar de exagerado, pero como que, como que alguien se quiere acercar, güey, es en serio, güey, te lo juro, aquí. Hace atrás de ti, Beto, pasó un ser oscuro, no con buenas intenciones, de lo que te que eres que eres Ese no es un perro, güey, no mames, 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 ese no es un perro, ven, ven, acércate ven, acércate 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 a nosotros ¿Dónde, profe? ya para, ya para culminar esta investigación Mejor una pregunta más como para liberar, a ver qué, qué tipo de energía hay aquí, ojale pueda irse Aquí hace frío, güey, aquí hace frío Como tú comentas, aquí probablemente años muy, muy, muy atrás, no sé si aquí la gente también, Carmona, que está siguiendo la transmisión Que haya sabido que anteriormente se haya colgado a alguien aquí Porque sí, sí está muy pesado este lugar Como tú dices, fíjate, lo frío Mira cómo está moviéndolo Está moviéndolo, está moviéndolo, como si se acercaran, güey Exactamente Digo, y aquí no mames, no estamos en Zonas que está haciendo viento, güey, está moviéndolo Y Machín Perdón por mi término, me ñero, pero sí Es que vean, se está moviendo solo, aquí no hace viento y... Ya está ¿Escucharon? No, la carcajada, güey Es el lamento que ustedes acaban de escuchar, pues no sabemos de dónde venía Bueno, agradecer a todos los seguidores que estuvieron al pendiente Desde los escauteos, desde las fotografías que hemos estado subiendo Lo que les vamos a pedir es que ustedes compartan esos screenshots que lograron captar En esas dos investigaciones que acabamos de hacer hace un momento Importante para el equipo de Recurio Paranormal Tener ese tipo de evidencia Ya que pues da un poquito más de oportunidad para nosotros Buscar o encontrar la parte energética La parte fantasmal Que supuestamente nosotros vinimos a buscar aquí a Damián Carmona Ahí estaremos revisando todo ese material en la transmisión en vivo Además unas fotografías que tomaron el staff que nos acompaña esta noche Pero creo que las más importantes son de las que ustedes se dieron cuenta en el momento Y de verdad, de verdad, agradecerles por haberse desvelado con el equipo de investigación Ya que ya es pasado de la una de la mañana Y que estuvieron al pendiente toda la tarde De lo que íbamos a realizar esta noche de investigación paranormal Mi nombre es Beto Cabrera Y a nombre de mi compañero amigo Cristian Navarro Nos vemos la próxima semana con más de Recurio Paranormal Buenas noches Buenas noches